no, no es que no es que no muy muy grande ser feliz que andamos a cagar vamos a la pertama muchas gracias 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 ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Nosotros no queremos más! ¡Nosotros no queremos más! ¡Nosotros no queremos más! ¡Papá! ¡Vamos grabar a otra versión! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mario! ¡Papá! 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 ¡Fala, chicos! ¡Fala, chicos! ¡Fala, chicos! Hoy vamos hacer el desafío del travesado ¡Papá! 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 ah de Funko chuta con el pie Y él no tiene arriba aauxer ven ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!